Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Y le doy a Dios gracias a la vida y le pido a Dios que no me falte nunca. Yo quisiera que sepa, la, 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 que mi vida comienza. Cuando te conocí, la, 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 Diosito, linda abundancia, salud, amor, dinero, soles, trabajo, dólares, euros, para mis hijos amados, su bolsito, y así tal, y así tal, y así tal, y así tal, socia, simia, Jason, Jansen, para todos, para el presidente de mi club de fans, del Perú, y mi asistente personal, Cristian, para todos mis amigos del mundo, Jorjito Colina, que tienen el pelo bonito, para toda la favela, para todos, y a Diosito lindo, gracias, te quiero mucho, y bueno, hacer mis cosas, y a comer que tengo hambre, y es hora, ¿verdad? Y a Diosito lindo, te quiero mucho. Ay, contenta, emocionada, con altibajos, con bemoles de la vida, pero, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que ser perseverante, y todo llega, y todo tiene su momento, y bueno, pues la vida continúa, y avanti, y avanti, y avanti, y sube para arriba, no sé, no para abajo. Pero yo te voy a hacer un poco, pedico para todos, gracias a Dios. Está lindo.